Le platico ahora que el secretario de Finanzas, Luis Navarro, explica lo que es el Faispum, cómo lo pueden aplicar los municipios, este fondo de aportaciones estatales para la infraestructura de los servicios públicos municipales. Además, en lista los municipios que ya tienen proyectos y a los cuales se les estará bajando recursos, dijo Luis Navarro, que este año serán aplicados en este fondo, en el Faispum, alrededor de mil millones de pesos. El Faispum, algo muy importante va para infraestructura en los municipios, infraestructura de todo tipo, calles, escuelas, unidades médicas, para la rehabilitación de una plaza pública, para alumbrado, toda aquella obra de infraestructura municipal puede entrar. Los municipios que ya, hoy por hoy, son beneficiarios, que ya se les aprobó un proyecto, es Acuizio, Agangueo, Caracuaro, Charo, Ecuandureo, Guandacareo, Lagunillas, Nahuatzen, Panindícuaro, Purépero, Cengyo, Tancítaro, Tepacatepec, Tuxpan, Angamacutino, Aporo, Coahuayana, Churincio, Hidalgo, Guaniqueo, Marcos Castellanos, Nuevurecho, Penjamillo, Queréndaro, Susupuato, Tarimbaro, Tocumbo y Venustiano Carranza. Gracias por ver el video.